Bueno, anoche hubo una fiesta aquí, me parece, me parece que fue la gobernación provincial de Duarte. Y qué pena dio con la inversión que se hizo, tarima, sonido y todo eso, y fueron tres cartos. Miren esas imágenes. Eso da pena y vergüenza. ¿Usted sabe por qué? Por no invertir dos o tres pesos en publicidad. Porque la gente cree que porque usted tenga una tarima y varios artistas, no importa que estén pegados o no, la gente va ahí en masas. Señora, la publicidad, la publicidad, por eso yo estudié marketing. Por eso estudié yo marketing, porque sin marketing, sin publicidad, usted no puede hacer ningún evento, aunque sea gratis. Tengo entendido que eso fue la gobernación, que si alguien me puede corregir, si el señor gobernador no está viendo, que nos llame a nuestro teléfono para confirmar, porque eso dio pena. Porque pudo haber sido un evento bonito, una fiesta navideña para mucha gente. Recordemos que en años anteriores, cuando era Lucelena Plata, la profesora Lucelena Plata, quien era la gobernadora provincial de Duarte, recordemos que ella, fue una iniciativa de ella, daba la cena de Navidad al pueblo. Y hacía una actividad y ponía mesas, comida, sillas, bebidas para la clase pobre de este pueblo. Que la felicitamos, esa iniciativa. Luego ya, la ingeniera Miledis Núñez, quien fue gobernadora, hoy diputada, hoy candidata a alcaldesa de San Francisco de Macorix, que a propósito, la diputada está media perdida. Tomen esos teléfonos, señores, que en el caso mío, no es como andan ahí un reguero de, me voy a reservar el nombre, José Ando Chelito de Navidad. Nosotros no tenemos esa necesidad. Nuestra Navidad está segura, por lo menos está este año. Pero sí, la diputada, candidata a alcaldesa, continuó con la iniciativa. Ponme la imagen, señor director, por favor. Continuó con la iniciativa de la cena. Ahora, Juanito Antigua, también exgobernador, hoy director de los comedores económicos, que mandó varios lechones a algunos programas, no a todos. Entonces, mandó lechones, Puerco en Puyas, mandó algunos programas, que no entiendo qué van a hacer con eso. Sería bueno que los repartan a la gente pobre, esos programas, que los piquen y los repartan. Pero en este año, eso dio pena. O sea, esa fiesta, que tengo entendido, que me confirme el gobernador, reitero, si era la fiesta de la gobernación, o si era una fiesta, no sé de quién. Que me confirme, pero si no, si fue la fiesta de la gobernación, estaba como la vaca de Doña Nena. ¿Ustedes saben cómo está la vaca de Doña Nena? Que en vez de dar leche, no tiene pena. Eso da pena, miren. Eso da pena. Ese VIP, no había ni un político, no había en el VIP. No había una autoridad en el VIP. Yo hubiese hecho mejor lo que hizo el alcalde Alex Díaz. Ponme las imágenes del alcalde Alex Díaz bailando. Que no hizo ninguna fiesta, o sea, fiesta masiva, popular, aunque hizo una muy bonita, el encendido de arbolito, que hizo el alcalde. El parque Duarte está como nunca. Lástima que lo hizo en el último año de su gestión. Pero eso fue algo bonitísimo que hizo. Pero miren cómo hizo el alcalde Alex Díaz. Se fajó a bailar con sus empleados. El alcalde Duro bailando, ¿eh? Es duro el alcalde bailando. ¿Tenemos las imágenes, señor director? ¿Eh? Ay, me ha regalado, caramba. Yo espero que el 2020 venga bendecida. Yo espero que el 2020 venga bendecida.